Pasaba Francisco Garín, gerente de Hacienda, se llegaba el momento del representante que tiene Tandil y la región, estamos hablando de Agustín Oaxacelay, quien también conversaba con Entre Surcos y Corrales, daba su punto de vista en cuanto al armado del remate y ya empezaba a anticipar, al igual que Francisco, el remate de Reproductores que se viene el próximo 5 de septiembre en Benito Juárez. Compartimos entonces a Agustín Oaxacelay aquí en Olavarría en el remate del mes de agosto de Alfredo S. Mondino. Bueno Agustín, una jornada invernal, le decía Francisco en Olavarría, pero me parece que la lluvia amenazó, garugó, nos dejó hacer el remate y les dejó, pese a todo, hacer un muy buen embrete. Sí, la verdad que sí, buenas tardes, una tarde fría, ayer estábamos bastante preocupados por el tema del agua y además, a ver si podíamos encerrar, no le aflojamos, le metimos duro ayer durante todo el día y bueno, este era el resultado y pudimos hacer el remate, un remate muy ágil, muy buena calidad en lo gordo, muy buena invernada también, agradecido a todos los productores que hicieron el sacrificio de sacar la hacienda, arrimarla y acompañarnos. Y la firmeza no solo sirve en los valores, sino se viene dando en la constancia de los compradores, que mes a mes, remate a remate, los vemos firmes acá en Olavarría. Sí, compradores que se van sumando también, los que nos acompañan desde el inicio, y bueno, esto de Mondino, Olavarría y demás, tiene su atractivo, se han sumado frigoríficos nuevos de Buenos Aires y bastante compradores de invernada también. Hoy la invernada fue bastante dividida, se fue acá para Córdoba, pero mucho queda acá en la provincia también, así que un agradecimiento también a los compradores. Y un trabajo que mes a mes va congregando más hacienda, más productores, más compradores, me parece que ya la realidad de Mondino expandiéndose aquí en la provincia de Buenos Aires, es un hecho y no solo con los remates generales, sino también ahora apostando a su primer remate, y no poco menor, con mil reproductores de lo que es Rústicos de Juárez. Sí, el 5 de septiembre, martes próximo, tenemos el remate de Rústicos con 1.200. Reproductores, la verdad que es un número bastante interesante, estamos trabajándolo al remate, va a ser un remate de muy buena calidad, va a haber excelente calidad, y espero que nos acompañen también, están todos invitados. ¿Qué se le puede adelantar a la gente de plazo? ¿Cómo va a ser la modalidad? ¿Por qué 1.200 reproductores para vender? ¿Llaman, impactan? ¿Cómo se está armando? ¿Qué es lo que se puede adelantar? No, con el tema de los plazos de pago tenemos hasta 180 días, todas las tarjetas, y bueno, va a haber también algo de fletes gratis, bueno, son las cosas normales de todos los remates, pero lo que básicamente destacamos de este remate es la calidad que vamos a tener de los reproductores. Tanto de los vientres como de los toros, todo de excelente calidad. Ese es el atractivo mayor del remate que vamos a tener. Seguimos antes del 5 y seguramente estaremos visitándolos ahí. Sí, como nos los esperamos, y esperamos a toda la audiencia que nos acompañe, la gente de la zona, de Tandil, invitados por supuesto de Benito Juárez, a este remate de la firma Mondino desde Benito Juárez y para todo el país. Muchísimas gracias.